...hieras a Carabadillo, ahí se encuentra nuestro compañero Luis Vargas también porque se está realizando ya un operativo para verificar que todos estén cumpliendo con la cuarentena. Luis. Luis, adelante. Me parece que ya se están llevando algunas personas detenidas en este patrullero. Luis. Hay un operativo en este momento. Nos vamos a conectar con Luis en segundos para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Vemos a la policía en pleno operativo, autos, camionetas, porque la policía lo que hace es todos los días recorrer diferentes distritos para poner orden y hay personas que no cumplen la cuarentena, no tienen un argumento válido para estar fuera de casa, son a ellos a los que se van a multar. Ojo, que Carabadillo es uno de los distritos que menos está cumpliendo con la cuarentena y eso ya lo ha visto Luis en otras oportunidades recorriendo este distrito. ¿Te tenemos Luis? Ahí vemos que hay tres personas en la tolva de esta camioneta, una de ellas no tiene mascarilla, a la justa si se está tapando con su polo, pero eso no le da ninguna garantía. Y hay que recordar que ya es una obligación, hay una multa si usted no usa la mascarilla. Luis, ya lo está utilizando. Luis, ahora ya estás al aire Luis, te estamos escuchando. Hay seis detenidos, ¿ah? Estás al aire Luis. Seis detenidos, nos cuenta que hay ya... Así es compañeras, estamos en el distrito de Carabadillo con la comisaría de Santa Isabel y miembros de la municipalidad de este distrito. En imágenes, seis detenidos en un corto recorrido por las principales calles de este distrito. Todos no tienen mascarilla, como vemos aquí en mi imagen de Cestillán Franco. Estos son los detenidos que vemos aquí que no tienen mascarilla. Son seis, cinco varones y una mujer. Por ejemplo, acá el caballero salía a comprar pan, ¿no? Si podemos ponchar, salía a comprar pan. Caballero, ¿por qué no tiene mascarilla? A media cuadra en mi casa. A media cuadra en mi casa. Por favor. Pero ahora es una orden, no puede salir sin mascarilla. Señor, a media cuadra, no había nadie, yo solo caminando. Así sea a la puerta de su casa, caballero, por favor. ¿Qué le puedo decir? Y ahora va a tener que pagar su multa. Es la respuesta que queda increíblemente. Exactamente, no solo, ojo, es detención. Acá vemos a los demás detenidos, ¿no? Por no usar mascarilla. La multa a pagar, ojo, es de 344 soles. Si sale a la calle y no usa mascarilla. Son seis detenidos en un corto recorrido que hemos realizado con miembros de la comisaría de Santa Isabel y la municipalidad de Caraballo. La orden es clara, ¿no, comandante? Perdón, Mayor Berríos. El que no tenga mascarilla en la calle, se le detiene. Sí, se le es intervenido y llevado a la comisaría para hacer las documentaciones de acuerdo a ley. Listo, por ejemplo, acá también vemos a una señorita que fue detenida por la policía porque no usaba mascarilla también, ¿no? Bueno, se esconde, que tiene la vergüenza, sabe que está en error, sabe que ha cometido ya, no es una falta, ya no es una falta porque va a tener que pagar una multa. No solo va a ser detenida, como vemos en imágenes, sino también va a tener la obligación de pagar una multa. Y si no la paga, va a tener la posibilidad incluso de morir civilmente. No va a poder realizar transacciones bancarias. Si quiere sacar su licencia de conducir, no va a poder. No va a poder duplicar su DNI. Va a ser muy complicado civilmente. Va a tener que, sí o sí, pagar la multa correspondiente. Vamos a continuar este operativo, ¿no?, junto con los miembros de Serenazgo de la Municipalidad de Carabahío. Hay que recordar que este distrito es el más extenso de los 43 distritos de la capital. Es un distrito muy amplio, muy grande. Son tres comisarías que abarca este distrito Carabahío. Hoy, en estos momentos, estamos con los miembros de la comisaría de Santa Isabel. Hay que reconocer también que muchas personas sí están cumpliendo, ¿no?, sí están usando las mascarillas como la ceñito que vemos aquí en pantalla. Los caballeros, la señora en balcón, en el balcón, están cumpliendo con el uso de mascarillas. Sin embargo, lamentablemente, los tipos y la señorita que hemos ponchado hace un momento no lo tenían. Salían como el señor que estuvo en el auto, detenido en el asiento posterior, comprando pan. La señorita estaba comprando unos útiles de aseos. Sin embargo, no. Usted pisa la calle, tiene que usar la mascarilla. No hay vuelta atrás, no hay, me olvidé, lo tengo guardado, no supe, no, ya la orden está. Si no tiene mascarilla, se le va a detener. Siguimos el recorrido aquí con los miembros de la comisaría de Santa Isabel y miembros de la municipalidad de Carabahío. Como les comentaba, este es un distrito muy grande. La mayoría de personas aquí se dedican a la agricultura. Este es un distrito que su rubro, en su mayoría, es ese, la agricultura. Este es un valle, no Carabahío, es un valle. Este es una necesidad a los principios mayoristas de la capital. Vamos a regresar en segundos.